Las culebras ¿Cómo te sientes? Bien Vamos como una hora de caminata y ahí vamos Probando, probando 1, 2, 3 Ok, un poquito de contexto Ese señor rojo y sudoroso soy yo He caminado 3 horas por la selva del puto mayo Voy a conocer un laboratorio de coca Que queda en una zona tan roja Como mi cara de bogotano con calor Acá todavía no había aparecido un miembro Del cartel de Silanoa a preguntarnos Hacia dónde íbamos Ni nos había retenido un comando guerrillero Ni nos habían quitado la cámara Para saber exactamente Cómo sucedió eso tienen que verse Todo este video Pero para verlo hay que echar para atrás en el tiempo Y descubrir en qué momento me dio por viajar A los sótanos mismos del infierno de la coca Y por qué me dio por comprar coca En varios sitios de Bogotá Y llevarla a que la analizaran Que está altamente adulterada Y por qué me dio también por extender una raya de coca Para probarla por primera vez en mi vida Y en fin, por qué me dio por hacer este video En que casi me muero Y que parece hecho por el youtuber Juanpa Zurita En su versión más madura Y no hecho por mí El youtuber mayor de 40 Más inmaduro del planeta Estamos en enero Hablo con un amigo español Que está de visita en Bogotá Y me pregunta ¿Dónde puede comprar coca? Como quien pregunta, no sé ¿Qué planes hay para hacer en Bogotá? ¿Y qué pasa Dani, tío? ¿Cómo estás, tronco? A ver si sabes dónde puedo conseguir por aquí Un buen gramo de coca, tío Yo me arranco el pelo que me queda de la rabia Estoy mamado de que para todo el mundo Colombia sea el país de la coca El país de Pablo Escobar El país de los capítulos de alerta Río Puerto El país al que todo lo atraviesa la coca Las elecciones, sí Y no solo las de Samper, perdón Aunque también, claro Sino casi todas Los reinados La farándula Y los emprendimientos Como la ya célebre mula Que en su viaje a Barcelona Ocultó un par de kilos de coca Bajo el peluquín Y juró que nadie se iba a dar cuenta Que tenía en la cabeza Para pensar algo así ¿Coca? No hay colombiano Al que la coca no lo haya tocado De alguna manera O porque la mafia mató A algunos de sus familiares O porque algún familiar Terminó involucrado En lo que la vicepresidenta Llamaba Una tragedia familiar Una tragedia familiar Que no tiene Distingos políticos además Porque a veces parece Que fuéramos eso Simplemente eso El país de la coca Con su pregunta De dónde conseguir coca Mi amigo español Se pasó de la raya Nunca mejor dicho Pero al día siguiente Pensé que debía ser capaz De reconocer que sí Que vivo en el país de la coca Y que si este es el país de la coca Debía viajar a la capital de la coca Para ser capaz De entenderlo Por eso llamé A la lideresa social Del putumayo Yuli Artunduaga Quien se hizo youtuber En la escuela digital De la que soy rector Ella es lideresa De los campesinos cocaleros Y hace poco lanzó Un challenge En su canal digital El putumayo challenge Un reto para comprar Productos A los campesinos Y artesanos Del putumayo Decidí llamar a Yuli A ver qué tan peligroso Podía ser viajar Allá Yuli Al fondo de Colombia Un departamento De la zona amazónica Que limita con Perú Y con Ecuador Una tierra muy parecida A como debe ser el paraíso A como era el mundo Antes de la civilización El mundo antes del mundo La selva pura Todo tipo de deltas De ríos de todos los colores Sin duda el lugar más bonito De la tierra Y también El que tiene Más amenazas Porque Uno Quieren clavarle una mina De cobre justo Donde nacen varios ríos Y dos Es una zona geográficamente Perfecta para sembrar coca Y sacarla al océano pacífico Para exportarla En la coca se basa Casi toda la economía De este lugar Y no es para menos ¿Alguno sabe Lo duro que es ser Campesino en Colombia? La falta de vías Por ejemplo Para sacar una cosecha Porque no es que Cada campesino Viva al lado de una carretera No Y cuando logran Sacar la cosecha Saben lo difícil Que es venderla Y luchar por ejemplo Contra los TLC Que permiten importar Eso mismo que uno vende Pero mucho más barato Bien Ser campesino En el Putumayo Es igual de duro Pero más Porque todo queda Más lejos Y con una sencilla diferencia Que un día Uno está en su hectárea Luchando para sacar No sé Su yuca O su pimienta Y de golpe Llega un emisario De un cartel Que es un campesino Es decir No se imaginan Que llega un hombre Vestido de traqueto Y le dice Hermano Tranquilo Usted mejor Cultive coca Y además le dicen Hermano No se afane Por vender la cosecha Yo mismo vengo Y se la recojo Y se la compro Ah Y ese mismo emisario Del cartel Le dice Y si no le jala Tenga cuidado O lárguese de acá Porque lo vamos es ¿Quién puede entonces Dedicarse a algo distinto A sembrar coca? Si uno siembra coca Saca la primera cosecha En ocho meses Después la va sacando Cada dos meses La vende a diario Tiene asegurado el mercado Se la compran En su propia parcela O sea Uno no la tiene que sacar En la carretera A ningún lado Compran la roba De la hoja de coca Por 40 mil pesos Que la convierte En pasta de coca En 3 millones 100 mil Ese kilo de pasta Base ya transformada A cocaína Vale 5 millones 100 mil pesos En cambio Por un kilo de yuca Le dan unos 2 mil pesos Y por uno de pimienta 14 mil pesos Y aún así Hay gente Que prefiere El cultivo legal Este hombre por ejemplo Es Javier Uribe Y vende yuca Y es un héroe Hola soy Javier Del municipio De Puerto Guzmán Putumayo Y produzco La mejor yuca del mundo Cultivo yuca No coca Y yo personalmente Nunca volvería Ni volveré a cultivar coca Pero hoy estamos En superproducción de yuca Hay yuca hasta para tirar Al río Caquetá Que es este Por eso me invité El yuca challenge 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 Ayúdame a poner de moda La yuca Compren yuca En la tienda de la empatía Con ayuda de entidades Como Compaz Han logrado comercializar Sus productos En otras ciudades Como Bogotá Y Medellín Y es que Putumayo Está lleno de gente Admirable Esta mujer por ejemplo Se llama Fátima Y es una lideresa Social feminista Defiende los acuerdos De paz Y dice que en Bogotá A veces promueven Una guerra que padecen En lugares como el Putumayo Una cosa es Leer en Bogotá O verlos En Bogotá Por la televisión Y otra cosa Es ver el dolor Porque la hoja Da trabajo Pero también Lo mete a uno En un bucle De ilegalidad Muy oscuro Fátima promueve Todo tipo de negocios Alternativos a la coca Pero claro Se sienten abandonados Si uno le pide Que enumere problemas De Mocoa Por ejemplo Ella arranca Uno El agua El agua A pesar de que Estamos rodeados De muchos ríos No tenemos Un acueducto Y acá Interrumpo a Fátima Para hacer una pregunta Y contar una historia De Macondo ¿Cómo puede tener Uno de los lugares Más ricos En agua del mundo? Uno de los peores Acueductos del mundo Porque lo hicieron mal Donde no deberían Quedar las bocatomas Y cuando sucedió La avalancha En el año 2017 La avalancha Misma lo tumbó Porque a esta historia Le falta una avalancha La avalancha Que se llevó A varios barrios De Mocoa Y dejó Más de 334 muertos Aquella vez En lugar de reubicar El acueducto Que ya estaba destruido Lo volvieron a hacer En el mismo sitio Y se gastaron 32 mil millones De pesos En esa burrada Cuando estuve En Mocoa Visité uno de los lugares Más importantes De Macondo El famoso Hidrante milagroso El que únicamente Ha brotado agua Una vez La vez que lo inauguraron Eso fue cuando vino El expresidente Santos Después Nunca más Volvió a salir agua Nunca más Es decir Inauguraron Una motobomba Pero sigamos Con la enumeración De Fátima Sobre los problemas De Mocoa Segundo La intervención De la minería Y su impacto Medioambiental La megaminería Que vendría a contaminar Todos los ríos La sísmica Llega y afloja Todas las montañas Tienen los derrumbes Y daña todo Y también la deforestación Porque para penetrar Allá La montaña A excavar el cobre Y las minas Pues destruyen Miles de árboles Miles de flores Miles de la fauna Tercero Las petroleras Y el conflicto Con las comunidades indígenas Están haciendo mucho daño Las petroleras Porque vemos que Ellos mientras están Estrayendo las minas Arreglan las carreteras Le echan una tierrita Pero después nos dejan En los perros de Estado Y cuarto Claro Cuarto La coca Es que no hay No hay Daniel Ninguna empresa Que supere a la coca Porque Putumayo No tiene empresas No tiene donde trabajar La gente No tiene No hay salidas Fátima es una heroína Esa tienda Como una manera De decirles Que su esfuerzo Vale la pena El Estado Nunca apareció No hizo Un solo camino vecinal No llevó tendidos eléctricos No llevó internet Como había prometido No hizo Nada Y en cambio Aparecieron Adivinen quiénes Claro Los compradores de coca Nuevamente Dispuestos Otra vez A volverles a pagar Millones por un kilo Sin necesidad De sacarlo a la carretera Después de años De vivir en esta zona Yuli tiene claras Tres cosas El campesino Y la campesina cocalera No son delincuentes La coca No es lo mismo Que la cocaína No se puede pretender Que los campesinos Y campesinas Nos comprometamos Con la sustitución Si nos incumplen Las promesas Por las cuales Nos metimos En la sustitución A la coca Le saca ganancia A todo el mundo El campesino El del laboratorio El intermediario El capo de acá El dealer de la ciudad El capo de allá ¿Cómo combatir este negocio Si no es legalizándolo? Siempre me he preguntado ¿Qué tiene la coca Para que todo el mundo Quede enganchado? ¿Cuál es el efecto De la coca Cuando uno se la mete Por las narices? Me conecté con un amigo El escritor Efraín Medina Para que me contara Es el mismo efecto Que produce El sol En Superman Te sientes invulnerable Te sientes el dueño Del mundo El primer contacto Con la nariz Es fastidioso Es como urticante Simplemente cambia La velocidad Las otras personas Van como un poco más lentas Lo sientes como Uy ¿Esa gente ¿Qué le pasó? Después de ese primer Impacto fabuloso De Superman Vienen como una serie De sonidos extraños Como un boom 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 Crip, cri, cri Y te das cuenta Que el boom 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 No es la velocidad Que tú llevas Sino es el corazón Que va como a mil Y el cri, cri Es que la mandíbula Te hace que los dientes Se rayen unos contra otros Famoso festival de la mueca Ahí empieza como un bajón Hasta que llega Lo que se llama El down Que después de sentirte Superman Te sientes una mierda Ahí la opción es O otro pase O te jodiste El primer efecto El fuerte fuerte Dura 15 a 20 minutos Al día siguiente Uno siente como un guayabo Pero no es el típico guayabo Del trago Sino como un vacío Es como si se hubiera muerto alguien Como una ausencia Como una cosa así Es feo El día siguiente No es muy bueno Que digamos Para probarla Hay que comprarla Así que vamos a ver Qué tan difícil Es conseguir coca En las calles de Bogotá ¿Qué tal bacán? ¿Usted tiene perico? No jefe Buena jefe Hola señor Qué casualidad ¿Tiene perico? No Qué bien ¿Usted tiene perico? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Depende de la cantidad Una papeleta ¿Cuánto? ¿Un gramo? Hay de 30, 60, 120 Yo no puedo panterí Pero ese alencio Por ahí me muevo Por ahí que Unos 10, 15 minutos Su merced ¿Tiene perico? No Messi Pero en la panadería ¿Hay consigo perico? Hay consigo perico El otro perico Cocaína ¿En cuánto me lo trae? En dos minutos Hágalos Mandamos a analizar la cocaína Con Julián Quintero De Échele Cabeza Eso en calle A ese precio A esa hora Es basura Literalmente basura Una típica sustancia Que probablemente No suba del 25% De pureza Que está altamente adulterada Y cuyos adulterantes Usualmente son Casi siempre hay levamisol El levamisol Es un desparasitante De animales Casi siempre hay algún anestésico local Que da esta sensación De anestesiar Que también da la cocaína Muchas veces trae Como harinas O glucosas Que también le dan volumen Y también puede tener cocaína Básicamente lo que ustedes tienen ahí Son un montón de sustancias Que simulan Los efectos De la cocaína Que no creo que esté por encima del 25% Por muy bien que le vaya Del 30% a 40% de pureza Si usted aquí en Bogotá Usted consigue cocaínas De 70% a 80% de pureza Y nunca le va a valer 30 mil pesos Le vale 50% a 60 mil pesos Un gramo de cocaína De pureza media alta Que no esté muy adulterada Por cada gramo pagué 30 mil pesos Eso significa que ese kilo de coca Que en Putumayo valía 5 millones 100 mil pesos En Bogotá valdría 30 millones ¿Y en Europa? ¿Recuerdan el amigo español Por culpa del cual se desató esta crónica? Pues lo llamé Para que me ayudara Por ese mismo gramo macho En Malasaña A dos colegas y yo Nos cobraron unos 60 pavos Tío Pero vamos Ya si te vas a Ibiza Lo flipas 75 o 80 euros Como poco Pero regresemos a Putumayo Donde estoy en este momento Soy del país de la coca Y nunca he conocido Un cultivo de coca Y por eso hice este viaje Al corazón de la zona roja Yuli me contactó con alguien Que a su vez Me contactó con alguien Que a su vez Me contactó con alguien Que tres alguienes después Me contactó con una persona Que me podía llevar A un laboratorio de coca Bueno ya estamos En Villa Garzón Aquí nos pusimos la cita Con el contacto Que nos va a llevar Al laboratorio En todo el Putumayo En toda Colombia En realidad Opera el cartel de Sinaloa Que en realidad son colombianos Que le venden al cartel de Sinaloa Opera el clan del golfo Hay disidencias guerrilleras Y decenas de grupos Que se financian Con el narcotráfico Todos ellos están En esta zona Cuando fuimos saliendo De Mocoa Hacia la selva El paisaje de la carretera Iba volviéndose Más rústico Llegamos a un cacerío Que tenía unas casas Y una tienda Y allá estaba Nuestro contacto De quien por seguridad No puedo decir Que se llamaba Hilario Rojas O sí Porque no se llamaba Hilario Rojas Hilario me preguntó Si tenía botas de caucho Porque íbamos a caminar Por la selva Durante más o menos Media hora Media hora para él Dos horas o más Para un citadino como yo Y así nos metimos selva Dentro bajo el sol Del mediodía Caminamos Y caminamos Y caminamos Y caminamos Más o menos A una hora del camino Aparecieron repentinos Flotes deforestados Con matas de coca Matas enormes de coca Entonces era esto Y ahora que estamos caminando Y que nos faltan Unos segundos Para la acción Aprovecho para contarles Que estas imágenes Que ven De sembrados de coca Tienen una larguísima historia Que hay 250 especies de coca Que no es lo mismo La coca que la cocaína Que la coca no es una mata Que mata Como decía un comercial Que lo que mata Es la cocaína Que la coca en realidad Es un arbusto Que se da en la cordillera De los Andes Entre los 500 y los 2000 metros Cuyas hojas mascadas Desde hace 8000 años Por las comunidades indígenas Sirven como remedio Para paliar el hambre Recobrar la energía Y superar el mal de altura Todo esto se los digo Mientras seguimos caminando Por trochas resbalosas Por trozos de selva Por nuevos lotes deforestados Para sembrar coca Hasta que llegamos Al famoso laboratorio Al fin Con que era esto Este es el origen De nuestra pesadilla Entonces este es el famoso Laboratorio De base de coca Aquí es la base de todo Un cambuche de madera Oloroso a gasolina En un piso Hoja de coca picada Con una guadaña Abajo un tanque rústico Para mezclarla con cal Cemento y gasolina Para que la base quede cruda En otro proceso Le añaden Ácido sulfúrico Soda cáustica Amoníaco Acetona Ácido clorhídrico Y así queda lista ya Para que se la metan Por la nariz En las discotecas Gringas y europeas Dos campesinos De muy pocas palabras Operaban el laboratorio Ah El olor a químicos El mareo Llamarlo laboratorio Es un exceso Es más parecido A un taller mecánico Que a un laboratorio En ese momento Aún no había aparecido El cartel de Sinaloa Y habíamos tenido que correr Ni en ese momento Ni en ninguno Si me dejan Confesarles la verdad Porque en realidad No nos pasó nada Vimos Olimos Y nos devolvimos Pero si no metíamos Ese pequeño anzuelo Ese clickbait Dicho en castellano Youtuber A lo mejor No hubieran conocido Esta historia Ni la historia De Javier Uribe Ni la historia De Fátima Ni a la youtuber Lideresa social Yuli Que es una crack Una heroína Pero en el sentido Verdadero de las palabras Ni habrían conocido Esta zona maravillosa De Colombia En la clase social Mucha gente De la que pregona Que hay que prohibir la coca La consume a escondidas En el baño De visitas De las fiestas Nunca he probado La cocaína Y siempre hay una primera vez Pero en honor a Fátima En honor a Yuli En honor al campesino Javier Uribe Prefiero tirarla Por el retrete Y soltar el inodoro Estamos en Bogotá Estamos en Bogotá Finalmente Y no en Mocoa Y aquí por lo menos Si hay Un acueducto Amigos Amigos Únanse al Putumayo Challenge Entren a la tiendadelaempatía.com Cárguense de las mejores artesanías Y los mejores alimentos del mundo Los mejores productos de comer Sin salir de la casa Sin salir de sus computadores Movamos la economía De estos héroes silenciosos Mostremos a todos los campesinos Y artesanos del Putumayo Que estamos con ellos Y que la dignidad De su trabajo honrado Tiene sentido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video